¡Vamos, vale, vamos, bicho! ¡Vamos, vale, vamos! 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 ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, parado, parado ¡Gracias! 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 ¡Gracias Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba de nosotros! ¡Sip pull, Mati! ¡Sip pull! ¡Juli atrás! ¡Jale, helado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Bien a ca! ¡Por la Pocicada! ¡Boludo! ¡SARCO! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Está encerrado! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Sarca! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.